Desde la iglesia, oramos, clamamos y Dios cumplió, Dios cumplió, le amo Dios, le amo Dios. Yo, donde tenía que estar, en la casa de Dios, y ganamos. Dios es fiel, la profecía de papá, yo sobre edifiqué sobre esa profecía, llevé Biblia, sobre por los jugadores, todo, hicimos todo, y Dios fue fiel. Toda la gloria sea para Dios, disfrute Argentina, disfrute que se lo merece.